Que los títulos de Sacir Vallermosso se encuentran inmersos dentro de una impecable tendencia bajista primaria es más que evidente, y además todo el mundo lo sabe. Ahora bien, existen momentos puntuales de cara al trading donde puede merecer la pena abrir largos en el título siempre y cuando tengamos muy claro dónde colocar el stop loss o stop de pérdidas y este parece ser uno de esos momentos. Se podría decir que las correcciones de sesiones anteriores se han frenado al TIC justo al comienzo del hueco del gap alcista dejado por el precio en la sesión del 6 de agosto en los 1,2070 euros. Es decir, se podría abrir posiciones largas en el título con un primer objetivo de subida en los 1,50 sabiendo que en ningún caso el precio puede cerrar en futuras sesiones por debajo de los 1,2070 euros. Gracias. Gracias. Gracias.